¿Qué tal, queridos amigos? Se acabaron las mafias en México. Ahora se habla del padre de la desigualdad moderna. Un título casi honorífico que le ha endilgado el presidente López Obrador a su predecesor Carlos Salinas, al que amenazó con que se realizarían encuestas públicas entre todos los mexicanos para saber si se llevaba a proceso a este presidente y a sus predecesores. Claro, fue una mentira más. Y ahora se le acusa de ser el padre de la desigualdad moderna y obviamente conecta el caso Lozoya con este exmandatario funesto. Pero un mandatario, Salinas, que también dice que combatió la corrupción cuando de pronto, de golpe y porrazo, en las primeras semanas de su gobierno metió a la cárcel a Joaquín Hernández de Galicia, cosa que no se ha atrevido a hacer con Carlos Romero de Champs, el actual mandatario, sino que se ha ido por el asunto personal. Por eso mantiene a Rosario Robles Berlanga, aunque se le acuse de ser el basamiento de la etapa maestra, pero no la única. La pirámide terminaba precisamente en Peña Nieto y pasaba por Videgaray y los secretarios de Hacienda. Esto no se puede negar. Y en el caso de Emilio Lozoya, si no se llega a Peña Nieto, no habrá valido la pena la extradición y el montaje gigantesco que se hizo a su llegada para llevarlo al Hospital Ángeles del Pedregal. Es así como se está haciendo la política en esta cuarta trampa en la que hemos caído la mayor parte de los mexicanos. O en la que han caído, porque yo me mantengo en la orillita, porque no quiero irme hacia el despeñadero como se fue Peña, pues obviamente con el paralelismo con su apellido. Andrés Manuel nos sigue jugando el dedo en la boca. Es extraño que un presidente no conozca de primera mano que el señor Lozoya llegó desde Madrid bien comido, muy bien comido, y se lo llevaron directo al hospital en calidad de anémico. Yo no sé si no le dieron, aunque sea un caldito de pollo, en el avión de lujo que fue a buscarlo a España, avión que no utiliza López Obrador, sino nada más los grandes pillos, o los que rescata López Obrador de Bolivia, más bien desde Argentina a México, con el expresidente Evo Morales de Bolivia. Esto es sintomático de una personalidad bastante compleja, que es la de Andrés Manuel. Pero además, no conocía el presidente la renuncia, no la petición de licencia, renuncia a un cargo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiriu. Dijo que no tenía información exacta de este tema, por no decir que lo ignoraba, y sabía perfectamente bien cuál era la razón de este asunto, el hecho de que se le hubieran quitado funciones a la Secretaría de Comunicaciones para no tener ya control sobre las aduanas y los puertos de nuestro país. Es decir, lo dejaron mucho, y mucho pues nos quiso seguir como secretario de Comunicaciones y Transportes y está ahora a la espera de cuándo lo reciba el presidente para exponerle su renuncia o para retractarse lo que sería verdaderamente una ignominia para él, para los dos, para todos. En fin, así se nos está gobernando. Y esto me preocupa mucho porque si el presidente no tiene noticias de primera mano de los acontecimientos que van a ser la más importante información de cada día, no las mañaneras en las que trata de ganar como Echeverría las primeras planas, los titulares de los periódicos, los titulares de los noticiarios, pues entonces va a tener un camino lleno de espinas el presidente de la República porque su mayor ambición es la de acaparar todo. A grado tal de que si yo les puedo preguntar sobre quiénes son los miembros más relevantes del gabinete, les aseguro que solamente mencionarían los muy bien informados a dos, tres, cuatro funcionarios, pero nadie podría exhibir exactamente a todos. Entre otras cosas, los más conocidos son aquellos que han sido señalados por corruptos, como Manuel Bartlett, como Zoé Robledo, que por cierto está convalesciente de un accidente extraño en el que murió el conductor del otro vehículo con el que se estrelló, habiendo sido responsable el conductor del vehículo que llevaba con rapidez al señor Zoé Robledo hacia el aeropuerto de Tuscla. Esto también tiene que investigarse porque no es cualquier cosa el haber matado a un profesor que no tenía nada que ver con la cuestión política y mucho menos con la maldita violencia que azorta Chiapas y que azota todo el país. Pero no le llega la información al presidente o le llega tergiversada, como seguramente le llegó tergiversada pues la terrible actitud de la Guardia Nacional y del Ejército en Chihuahua para tratar de disuadir a los agricultores de protestar porque se llevan su agua, se llevan el agua hacia los Estados Unidos por un convenio firmado soterradamente por Alfonso Romo Garza. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué es esto, señor presidente? Usted que tanto habló de luchar contra la corrupción, ahora también protege a Irma Eréndira Sandoval y a su hermanito, diputadito, que también esconde sus casas, aparece una casa, esconde otra en pleno desfogue de impunidades. Señor presidente, ¿cómo es posible que la secretaria de la Función Pública caiga en esta situación tan lamentable, además con nepotismo como cereza del pastel? Ya está bien, presidente. Si usted pregunta por qué cada día se le cree menos, pues aquí están algunas de las respuestas. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.